Hay algo que es muy claro, que es que el Partido Popular sabe crear empleo y algo que siempre se produce, y es que cada vez que el Partido Socialista coge el gobierno se empieza a destruir empleo y empieza a aumentar el paro. Se estaban creando en España, con el gobierno del Partido Popular, de hace 10 meses, medio millón de empleos al año, que se dice pronto 500.000 nuevos empleos al año. Bueno, ha empezado a desacelerar el crecimiento, se ha empezado a advertir las líneas importantes de la economía que empiezan a encenderse luces rojas de aviso, y eso al final significa para toda España algo malo, y es que se frena el crecimiento del empleo. Una situación que se agrava aún más en Andalucía con graves efectos en la economía y en las familias, señala el candidato popular, que sostiene que para crear empleo el PP tiene las fórmulas para hacerlo como ya ha demostrado. El empleo se genera de muchas maneras, una con proyectos sensatos, otra es bajando los impuestos, además formando mejor a nuestros jóvenes, dando una formación que les puede insertar laboralmente. Eso lo sabe hacer el Partido Popular, lo hemos demostrado. Cuando gobernó el Partido Popular la primera vez con Aznar, se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Después con Rajoy se dijo que se llegaba a los 20 millones de empleos, medio millón cada año, de tal manera que ya el año que viene para el 2020 se estaba preparado para llevar a esos 20 millones de empleos. Es fundamental, es fundamental no solo para la estabilidad personal, es fundamental para la estabilidad emocional, es fundamental para el asegurar el estado de bienestar, y el que haya empleo es fundamental para pagar las pensiones. Por ese motivo pide a los ciudadanos su apoyo, ya que así pueden volver a crear empleo, mientras que el PSOE no sabe solucionar los problemas, crea incertidumbre y ni siquiera cuenta con un equipo, por lo que no hay que arriesgar con el voto en estos comicios. A todo esto, resalta el andaluce, los populares abogan por la unidad de España, anteponiendo los intereses de nuestro país a los personales y partidistas como hacen los socialistas. Gracias.